Buenos días, queridos estudiantes, les habla la licenciada Alibé Guedes. Hoy vamos a continuar en el área de matemáticas, la segunda parte del tema adición y sustracción con números naturales, que lo podemos ubicar en la página 134 de nuestra guía didáctica. Este tema pertenece a la unidad número 3, tema número 8. Entonces, vamos a definir que es una sustracción y decimos que es una operación aritmética sencilla en la que a un conjunto se le sustraen o restan componentes. Veamos el ejemplo. En la sustracción están ubicados los términos de ellas, que son minuendo, sustraendo, resto o diferencia. El minuendo es la cantidad con mayor valor, el sustraendo es la cantidad con menor valor y el resto o diferencia es el resultado de la adición. Para comprobar una sustracción debemos aplicar una adición. Fíjense la posición de los términos en la comprobación. Primero vamos a colocar el sustraendo, luego la diferencia y el resultado debe ser el valor del minuendo. Si es así, la operación está correcta. De no ser así, debemos repetirla, porque en algún paso nos hemos equivocado a realizar la sustracción. Ahora bien, amiguitos, para complementar, vamos a realizar la actividad que está ubicada en la página 135 de nuestra guía didáctica, que es la actividad número 2, donde vamos a reforzar realizando unas sustracciones. Bueno, queridos compañeritos, muchas gracias por su atención. Espero haya sido de gran utilidad. Nos vemos en la próxima.